Siguen los operativos para localizar al joven José Francisco Rodríguez Ballesteros. La Fiscalía asegura que ayer se comunicó con familiares y solamente dijo que estaba bien, sin embargo, aún no está localizado. El 35% de la población en Colima padece obesidad. Los detalles en el canal 151 y 1151 en HDT Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.